Contra todo pronóstico y pese a los problemas que han tenido para desarrollar el torneo, la Liga de Balompié Mexicano prendió motores para el partido inaugural entre Morelos FC y San José FC, disputado en el Estadio 3 de Marzo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Se contó con la presencia de Carlos Salcido, presidente de la Liga de Balompié Mexicano, Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan y Ramón Morales, director técnico de la selección mexicana de la Liga de Balompié Mexicano. Recordemos que la Liga de Balompié Mexicano nació con la intención de llevar al fútbol a otros estados y darle oportunidad a los que no encontraron un espacio en la Liga MX o en la Liga de Expansión. Al igual que en la Liga MX, los aficionados aún no pueden entrar a los estadios debido a la pandemia de COVID-19. El próximo viernes 16 de octubre sigue la actividad de la Jornada 1 en el Estadio Don Col de Los Cabos, en el partido entre los Cabos FC y los Acaxes de Durango.